Gracias por continuar con nosotros, le comentábamos que precisamente hace un par de días Luis Alegre, el diputado federal, presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso de la Unión pues anunciaba, daba a conocer la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y que sería a partir del 1 de diciembre cuando tomara ya el gobierno federal la nueva administración funciones, bueno pues sería la Secretaría de Turismo la encargada de la promoción turística en México eso generó pues muchas especulaciones y desde luego uno de los responsables en materia de promoción turística de Quintana Roo, que además es el director de este consejo, es precisamente Darío Flota muy buenos días, gracias por estar con nosotros Buenos días Carla, muchas gracias por la invitación Y pues para platicar y despejar un poquito de dudas, si ustedes ya estaban enterados de que esto sucedería si es ya un hecho, si ya ustedes están enterados y pues muchas otras cosas más, si tiene que ver, si en los estados desaparecen o no hay consejos, hay fideicomisos nos gustaría que nos pusieran un panorama más claro de qué va a suceder con esta situación de la desaparición del Consejo de Promoción Turística Bueno, efectivamente la declaración del diputado Luis Alegre pues termina con una incertidumbre que había de rumores de temores que había de que esto fuera a suceder él confirma que así va a ser se habló desde hace unos meses de que el proyecto del Tren Maya se financiaría se habló primero del impuesto del turismo no existe tal, lo más cercano que, lo más parecido que hay se llama derecho de no residente, DNR que es un derecho que se agrega a los boletos de avión que pagan los extranjeros que vienen a México Ok Cuando compran un boleto hacia México uno de los cargos que les agregan es este derecho de no residente que recibe el gobierno mexicano recauda alrededor de 7 mil millones de pesos por este concepto ¿Al año? Al año 7 mil millones de pesos Muy bien, de DNR De DNR De esa cantidad, el 10% se destina a Fonatur Muy bien Y el 20% al Instituto Nacional de Migración Muy bien Dado que es un derecho que tiene que ver con el trámite migratorio que tienen que hacer los extranjeros al llegar a los aeropuertos y digamos que era la fuente financiar pues la necesidad de más equipo, computadoras, personal del Instituto de Migración pero se creó con la idea justo cuando se crea el Consejo de Promoción Turística de México se crea este derecho se le da una parte a migración para esto y el 70% que recibía el CPTM más una partida presupuestal que recibía dentro del presupuesto de la Federación pues el Consejo funcionaba con una bolsa anual de más o menos 6 mil millones de pesos 6 mil millones de pesos para la promoción turística de todo México de todo México de todo México, exactamente entonces cuando se empieza a hablar de financiar el Tren Maya con una cantidad, con montos que eran equivalentes a esto pues hacía temer que se fuera a tomar el dinero del Consejo y la duda era de qué pasaría con el Consejo luego se habló de la desaparición de ProMéxico cuyas funciones las asumirían las embajadas en el extranjero y luego se habló del cierre de las oficinas del CPTM en el extranjero son alrededor de 40 oficinas tenemos representación turística en los principales mercados de origen de visitantes para México luego se dijo que solo algunas luego se dijo que no se cerraría sino se fortalecería se corregirían algunos defectos que ellos detectaban en la operación del Consejo pero bueno, pues ahora ha quedado claro que la idea es que el Consejo desaparezca que el dinero se utilice para el Tren Maya y que la promoción turística se realizará ahora por parte de la Secretaría de Turismo Federal con dineros provenientes del ramo 21 que es una partida del presupuesto de la federación asignada para turismo ¿es suficiente? habrá que saberlo ese presupuesto del Congreso Federal tiene hasta finales de diciembre para aprobarlo y presentarlo y esa será una de las primeras cosas que necesitamos saber que podría incrementarse ¿cuánto le darán a la promoción turística partiendo de la base de que debemos llegar a la cifra de 6 mil millones y cómo lo va a utilizar la Secretaría de Turismo? Muy bien ¿cómo afecta esto a Quintana Roo? sabemos yo ya le escuchaba una de las entrevistas que daba a usted a un medio de comunicación en donde decía que bueno, pues Quintana Roo los estados en general son independientes pero sí tenían campañas conjuntas con el Consejo de Promoción Turística de México y que daba, aportaba cierta cantidad de dinero precisamente para hacer ese trabajo pues de la mano ¿cómo va a afectar esto a los estados? ¿en Quintana Roo continúa el Consejo de Promoción que tenemos como tal? pues se acaba de crear sí, el Consejo acaba de nacer y ya nos lo quieren ya nos lo quieren aniquilar el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo continúa es un organismo del gobierno del estado independiente de la federación que recibía sí apoyo del Consejo de Turismo Federal el Consejo nos apoyaba a todos los destinos en el país de tres maneras diferentes una a través de la campaña genérica que hacían de México es decir sin decir nombres en particular incluían pero la campaña que anuncia ciudades coloniales pues beneficia a las ciudades coloniales a los destinos de playa pues nos beneficia a los destinos de arqueología nos beneficia es decir éramos beneficiarios de muchas partes porque nuestro estado es muy rico en experiencias y con muchos segmentos exactamente otra parte es una cantidad de dinero que el Consejo asignaba a cada uno de los estados para hacer campañas en conjunto no nos entregaba el dinero sino acordábamos hacer una campaña entre los dos y ellos pagaban la mitad este año para tener una idea el Consejo de México asignó 80 millones de pesos a Quintana Roo en una sola campaña o para todo el año no para todo el año para todo el año de los cuales teníamos la indicación de que fueran 20 millones para mercado nacional y 60 para el mercado extranjero esas campañas están en marcha de hecho esos 80 más 80 nuestros son 160 más la participación de algunos turoperadores y socios y mayoristas que incorporamos en las campañas llegamos a la cifra a 210 millones muy buenos entonces esos 210 que digamos que 80 millones de nuestro presupuesto con el CPTM con el CPTM y los socios se convirtieron en 210 80 a 210 habrá que saber si bajo la nueva figura de promoción de la SECTUR este esquema de campañas compartidas va a continuar o no o sea todavía no sabemos en realidad cómo va a operar no lo sabemos no lo sabemos falta que el Congreso asigne el presupuesto y falta que la SECTUR cuando entre en función es el día 3 de diciembre la próxima semana si ellos lo tienen claro nos informen cómo van a participar con los destinos del país bueno independientemente de que habrá que esperar cómo ellos piensan trabajar me imagino que ustedes ya deben estar trabajando también en un plan B independientemente de las condiciones que tendrán que hacer de forma conjunta con la federación en este nuevo esquema ahora ya no con el Consejo sino con la Secretaría de Turismo porque entendemos no se retira la promoción es imposible solo va a sufrir modificación que habrá que ver hasta qué grado son dichas modificaciones y las consecuencias que pueda tener pero ustedes cómo se están organizando independientemente del Consejo de Promoción Turística a nivel federal bueno nosotros preparamos una propuesta de presupuesto para el próximo año basados en las condiciones en las que venía operando nuestro plan B y C son las diferentes afectaciones que pueda decir al ya no haber dinero del Consejo de Promoción y una parte muy importante que olvidé mencionar que es la participación en las ferias turísticas internacionales esta era la labor del Consejo el comprar el espacio el construir el pabellón de México subsidiaba la participación es decir a cada hotel o cada empresa participante o destino participante nuestra mesa tenía un precio fijo digamos de mil dólares por feria turística sea en España sea en Alemania sea en Inglaterra en Colombia mil dólares el Consejo publicaba a principios de año la lista de ferias y todos los interesados apuntaban a las que querían participar y se pagaban y ya es un precio subsidiado la realidad es que esa participación ese espacio podría estar costando entre cuatro o cinco mil dólares entonces falta saber si ahora la sector seguirá en el esquema de construir el pabellón de México y de subsidiar la participación que era la única vía que permitía para algunos destinos la promoción que hacía el Consejo de Promoción era su única posibilidad de promoción si porque no todos tienen la misma capacidad de captación de recursos aunque sean destinos turísticos hay algunos que son más chiquitos y algunos que son más grandotes como nosotros que bueno somos una ciudad líder en Producto Interno Bruto en materia de turismo es así entonces en nuestro presupuesto continuando con la respuesta a tu pregunta tenemos que prever también la posibilidad de que nos toque ya no pagar precios subsidiados por asistir a las ferias sino tengamos que asumir el papel que teníamos hace algunos años antes de que existiera el Consejo de ser nosotros los que construyéramos el pabellón de Quintana Roo en las ferias hay que considerar en Fitur por ejemplo la feria de Madrid en enero si hay 40 expositores de todo México pues más de 20 corresponden al estado de Quintana Roo más de la mitad de los expositores la verdad es que somos líderes en esa materia ¿ya eso está organizado o también va a quedar en stand by? bueno las próximas tres ferias importantes hasta marzo están ya pagadas las dejo pagadas el Consejo Actual por las dudas enero España febrero Colombia marzo Alemania están ya pagadas lo cual nos da tiempo de saber que va a pasar la que sigue en abril es el tianguis turístico de México en la ciudad de Acapulco en Acapulco que el organizador es el CPTM habrá que ver ahora quién la va a organizar claro me imagino que el próximo titular de turismo a nivel federal el señor Torruco Marqués bueno creo que tiene muy claro como se vienen los tiempos encima conoce perfectamente bien el sector y pues imagino que también ya deben estar trabajando en un esquema como tal pero si tienen el tiempo encima prácticamente ya con los dedos en la puerta los está agarrando el cambio de administración falta muy poco tiempo indudablemente siempre los cambios provocan un poco de incertidumbre habrá que esperar a conocer cuáles son los planes y lo que debe quedar claro es que Quintana Roo seguirá manteniendo su presencia promocional en los mercados más importantes y en las ferias turísticas donde tengamos que estar ¿cómo estamos en ese en ese ámbito Darío sabemos que la promoción turística es fundamental pero ¿cómo hacer promoción turística cuando hemos enfrentado problemas pues que nunca antes se habían vivido la verdad es que yo no recuerdo de cuando conocí a los 15 años las playas de Quintana Roo jamás nunca había visto una playa con sargazo y cuando la vi por primera vez hace apenas que fue dos años tres años dije esto no es Cancún esto no es Quintana Roo es una pesadilla y lo más triste o la peor pesadilla es que año con año ahora tendremos que acostumbrarnos a enfrentar primero fue la erosión de las playas y que batallar para conseguir los recursos y que se hiciera el trabajo conseguir la arena ha sido un gran reto ahora viene el tema del sargazo y aunado también un poco a lo que está sucediendo con la violencia que afortunadamente sabemos no ha impactado de forma tan estrepitosa pero que todos suman ¿cuáles son los retos que tiene hoy Quintana Roo para seguir promoviendo el destino y que siga creciendo y siga llegando turismo a nuestro querido Quintana Roo? bueno ha resumido muy bien los retos que enfrentamos el del sargazo el de la reputación por la percepción de violencia que sobre todo en el mercado de los Estados Unidos ha sido sujeto también de acciones fuera de proporción de algunas noticias exageradas o falsas publicadas ahí de una campaña tendiente a afectar la reputación de México en la actividad turística desde el mes de julio y justamente este consejo de promoción del estado nace con ese reto enfrente de limpiar la imagen teníamos previsiones de caídas en el mercado norteamericano importantes al mes de octubre que acabo de ver las cifras nuestra disminución del mercado de llegada de visitantes de Estados Unidos es de 1.6 quiere decir que no es una disminución dramática como se esperaba pero es una cifra importante porque veníamos de estar creciendo al 8% cada año este año yo creo que en el caso particular de Estados Unidos vamos a terminar con los mismos números del año pasado en los últimos dos meses de diciembre va a haber un incremento ya desde septiembre tuvimos crecimiento nuevamente en el caso de la llegada de Estados Unidos y toda la campaña que ordenó el gobernador del estado que dispuso de fondos especiales para los Estados Unidos está empezando a dar resultados se actúa en varios frentes se actúa con los mayoristas se actúa con líneas aéreas se actúa con organizaciones de agentes de viajes para darle las herramientas para que tengan confianza y seguridad en poder vender y contestar las preguntas de su cliente acerca de si es seguro venir a Quintana Roo si pueden disfrutar sus vacaciones hemos trabajado muy fuerte y en el estado afortunadamente el crecimiento lo cual es una buena noticia pero para nosotros es un reto también el crecimiento de cuartos que vienen en el futuro son más de 30 mil cuartos los que están en construcción el estado llegó ya a 101 mil cuartos de hotel a lo largo de toda su geografía y 30 mil crecimiento del 30% para los próximos tres años es algo que no se ve en muchas partes del mundo pero supone un reto de llenar tantos cuartos más por eso a pesar de que venimos trayendo más turistas cada año aparece que pareciera que el porcentaje de ocupación disminuye porque hay más cuartos y porque hay más competencia también está Airbnb y las otras plataformas como Booking dos de las principales exactamente eso es lo que está sucediendo al final son turistas genera una derrama y tenemos que seguir trabajando en eso yo creo que al final de este año vamos a tener buenos números vamos a crecer en todos los demás mercados salvo en el de Estados Unidos y vamos a tener una muy buena temporada de invierno esperamos que así sea de verdad que necesitamos ponernos las pilas todos en Quintana Roo vivimos del turismo es un sector que debemos cuidar es muy frágil y creo que es tiempo de que pues nos pongamos todos ¿no? de alguna manera la camiseta de Quintana Roo porque es bien delicado escuchábamos lo importante de tener mucho cuidado cuando a través de las redes sociales compartimos hechos violentos cosas que están sucediendo porque no hay una interpretación correcta con una fundamentación e información de lo que está sucediendo y se va tergiversando conforme se va compartiendo y bueno se les da interpretación distinta dependiendo de quien recibe la misma y eso es muy muy delicado así que pues estaremos entonces enfrentando estos nuevos retos ahora con con esta desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y que bueno pues lo que ya de manera natural enfrenta nuestro destino algo que desees agregar Darío bueno no dijiste algo muy importante nosotros de hecho como parte de nuestra estrategia para el mercado americano hemos creado una red de respuesta rápida para compartir buenas noticias en el estado suceden buenas noticias todos los días hay aperturas restaurantes nuevos chef premios que ganan los hoteles certificaciones en fin todo eso estamos invitando a todos tenemos ya una buena respuesta de gente que se ha afiliado para informarnos de las buenas cosas que están pasando que es la manera en que podemos equilibrar no podemos negar que tenemos retos esperamos que el próximo año el tema del sargazo pueda ser atendido de una mejor manera que nos afecte menos evitar que llegue esa cantidad a las playas y también que podamos combatir y hacer nuevamente de Quintana Roo para que todo el mundo entienda que es un destino muy seguro para visitar muy bien pues agradecemos mucho Darío Frota Ocampo es titular del Consejo de Promoción Turística en Quintana Roo y tendremos ahí más información estaremos muy pendientes de cómo se van adecuando las situaciones en este nuevo esquema este nuevo panorama a nivel federal muchas gracias nosotros continuamos aquí en Luzes TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!